Bien lads, bien lads, aquí está este muchacho Michael el Pequeñín Carmona, gran boxeador Michael Carmona Ahora ya que se me amanto Oscar este muchacho Michael Carmona Vamos a hacer la revisión, me parece que enfrentó en su momento a Oscar la bala Muñoz Va la bala, se lo vamos a la bala que hoy va a estar en Granada en un evento de boxeo Este carazo, va en 51 kilogramos y enfrenta a Jordan Jordan Zamora de Zelaya Central, el segundo combate después de la tarde Es la segunda jornada porque son cuatro peleas en 51 kilogramos, vieron Está bastante poblada esta categoría en este campeonato de futuras promesas, 51 kilogramos masculinos Lo vamos a don Rolando Croveto que es del ejecutivo de Feniboxa Es de Zelaya Central y es fiscal nacional y el ejecutivo de la Federación Nicaragüense José Profesionado, Feniboxa, saludamos a toda la gente de Zelaya Central Ahí está como pueden ver a Jordan Zamora Estamos siempre por la página de gráficos deportivos apoyando aquí a don Juan Mebreño A su hijo, a toda esa gente, están en el centro del ring los muchachos José Antonio Paz En la pelea 8, estamos en la pelea número 2, oyeron Michael Carmona de Carazo ante Jordan Zamora de Zelaya Central Los dos se vinieron de rojo con blanco Nada más que distinguimos al de Carazo porque tiene el ribete amarillo Carl Sata Blanca para el que está en la esquina azul que es Jordan Zamora de Zelaya Central, amigos Y Michael Carmona, el que está con los botines dorados con rosado Sí, sí Michael Carmona también ha llegado a pelear allá a miércoles de boxeo del gimnasio de Nicaragua Donde don Andojo Ramírez hace todos los miércoles de boxeo para formar a todos estos chavalos Que poco a poco se están curtiendo y agarran de experiencia en el boxeo amateur nicaragüense Así que ahí está Jordan, Jordan, Jordan No es Michael Jordan, es Jordan Jordan Zamora de Zelaya Central en el boxeo amateur nicaragüense Dándolo con el 1-2, el 1-2, este chaval de Carazo Por ahí está, Dani Monge, Dani Monge, el mero, mero, Dani Monge Mira que está el papá de Michael ahí, muy contento Sí, poco a poco se escribió la historia, la verdad, con este chaval, la verdad, trabajando muy buenas manos este muchacho de Carazo Como lo es Michael Carmona del Caraseño En 51 kilogramos se lo damos a toda esa gente de Ginotepe Carazo De varias partes de Carazo Vamos, 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 vamos Mete mano, mete mano, le dicen, mete mano, le dicen ahí Están colocando ya las luces por cualquier cosa Ya me fijé ahí Vamos, derecha cruzada, le dicen ahí Quitale la tos, le dicen ahí a Jordan Zamora que le quita la tos a Michael Vamos, rete cruza, le dice por ahí Dani Monge Ahí a este chaval, a Michael Oper, Oper, le dice Oper Oper de derecha Por ahí un amigo decía, Oper en algún lugar, ¿verdad Eric? Oper en algún lugar Oper Cruzalo, le dicen ahí al de Celaya Central A la expectativa, Rolando Corobeto que se está comiendo las uñas Viendo a su peleador que quiere que gane, por supuesto, el de Celaya Pero todos los de Carazo están en la expectativa Apoyando ahí a Carmona, Carmona, Carmona Gancho, gancho al hígado le dice Ahí en la esquina del muchacho de Celaya Central Le dice que le conecte un gancho al hígado A Marco Carmona que se lo coloque Jordan Zamora Gracias, gracias, gracias Por estar con nosotros Aquí estamos por la página de gráficos deportivos Apoyando a Don Juan Juan Membreño y Juan Ramírez, puede que gran fusión Por aquí está el temible Martínez Por allá está Ricardo Martínez Es que también están los dos Martínez por aquí también Con su página de micrófono deportivo Ricky Martínez Oye, buena derecha de Michael Carmona Ahí a Jordan Zamora Este muchacho Se ha pedido Salina Está dirigiendo este combate Poco a poco El cliente Tiene una gran experiencia Fernando Finalizado este asalto, amigos Bueno, están dando las indicaciones ahí a Michael Carmona Aquí desde el puerto de Salvador Allende Vénganse, vénganse a la Plaza de los Colores Aquí está Esto espectacular Está la gente muy contenta Lleno total Esto está espectacular Está lleno aquí Está súper, súper lleno Súper lleno Aquí no paga un peso Aquí está usted muy feliz Está contento Sigo Córdoba como peatón Y ahí le cobran un pequeño arancel ahí Si viene en vehículo de rueda O un vehículo automotor Todavía entritecido, ¿verdad? La familia del boxeo Hace unas cuantas semanas La muerte de Don Robert Rivas de Matagalpa Ayer fue el entierro de Don Domingo Ríos De Tipitapa, imagínense Michael Carmona ante Jordan Zamora Estamos en este segundo asalto Sí, hablando de verdad Lo triste de la pérdida de nuestro país De Don Roger Rivas Y Antier que falleció el profesor Domingo Ríos Y ayer fue el entierro del profesor Domingo Allá en Tipitapa Buscándolo Jordan Zamora De Celaya Central Ahí a Michael Carmona Gol perretto, gol perretto Le dicen ahí a Al de Celaya Vamos Bloquealo, le dicen ¿Qué pasó? Vamos, le dicen ahí a Michael ¿Qué pasó a Michael? Le dicen ahí a su gente Vamos, cerradito bonito Ahí le dicen ahí a A Jordan Zamora Que no te aviente Vamos Vamos, trabajame con Jack Le dicen ahí a Michael Vamos, Jack, Jack, Jack One, two, one, two Buena derecha Muy bien de parte de Jordan Zamora De Celaya Central ahí A Michael Carmona Dándolo ahí Toca ahí el Pecho De Michael Carmona Pone izquierda de parte de Michael Carmona A Jordan Zamora Gracias, gracias Conéctense, conéctense Estamos en vivo y directo En vivo y directo Y también Grabando los combates Para después subirlo al canal de YouTube Estamos con la izquierda Muchachos Jordan Zamora Así que un lugar turístico Puerto Salvador Allende Bárbaro Sube la mano Sube la mano Sube la mano Le dicen ahí a A Michael Carmona A Jordan Zamora Le dice de su esquina Derecha y cruza Lo de abajo Le dice Está hablando El entrenador Bots Bots Dice el señor Este árbitro Vamos a eso ahí Le dice Cuidado ahí Este muchacho Vamos a decir Que rebalón Bots Bots Trabalando con la izquierda Trabalando con la izquierda Michael Carmona A Jordan Zamora Grandes combates Grandes combates Del bolsado amateur Amigo Fanny Boxa Garante del bolsado Amigo Nicaragüense Realizando este campeonato Nacion Dalos Juvenil Puto de las promesas Dice La esquina De Jordan Zamora Que le dolió Dice Una mano Que le conectó A este muchacho De Celaya A Michael Carmona Ahora le duele Le dicen ahí A Jordan Que conecte A Michael Carmona Sacando con la derecha Michael Carmona Ahí A Jordan Zamora Levantable y cruzado Le dicen ahí A Michael Que levante y cruce Le dicen ahí A Jordan Zamora Ha finalizado este Segundo round Amigos Fanny Boxa Michael Carmona Ahí A Jordan Zamora Mueve muy bien ahí Vamos a la amenaza A la amenaza En la escuela De la amenaza Carmona Allá en Carazo Hablamos toda esa gente También de la conquista La conquista Vamos presiona Lo presiona Le dicen ahí 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 Bueno Resta al pecho Resta al pecho Le dicen ahí A Michael Carmona Que tiene ribete amarillo Con letras negras En la cintura Paso ahí Suba la mano Así que hace La segunda llamada Que le da El árbitro El muchacho De la esquina roja No tiene volado Hombre Se ya Le dicen A Jordan Zamora Tiene que estar ahí Le dicen Saca la mano Saca la mano Le dicen Está trabajando Muy bien la derecha Jordan Zamora Ante Michael Michael Carmona Ahí Sigue Lo siguen Lo le dicen Sigue Lo siguen Lo le dicen Muchas gracias Muchas gracias Por estar con nosotros Gracias Segunda jornada De este campeonato Nacional Juvenil Futuras promesas Está para atrás ahí Michael Buena izquierda Excelente Muy bien Lo ejecutó Muy bien Esa izquierda Michael Carmona De Carazzo De Carazzo De Carazzo Ya 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 Le dicen ahí Cruzalo Tiene que levantar Más la mano Michael Vamos Cierra bien Le dice Esa esquina Así que Carazzo Antes La central Aquí Buena izquierda Excelente Michael Carmona Atacando ahí A Jordan Zamora 10 segundos Ahora Jordan Zamora Tomando a la derecha Michael Carmona Se va a acabar la pelea Tomando con esa derecha Ahí Michael Pero le botó Jordan Pasó Le van a quitar Punto A Michael Punto Le están quitando Finalizado el combate Amigo En vez del fallo De los jueces Como pueden ver Michael Carmona Saludando A la esquina La esquina Con el que peleó A Jordan Zamora A Jordan Zamora Al fallo Quien se llevó Este combate Amigos Michael Carmona A Jordan Zamora Decisión Dividida 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 Esquina Roja Victoria Amigos Michael Carmona De carazo Michael Vení Vamos Y compañeros Vamos Venga De ahí Ahí Mirá Aquí Felicidades Bárbaro Ana Ana Pues amigo Dividida Dividida Michael Carmona No se escucha